Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi style Antes de empezar os quiero comunicar unos cambios en el canal Lo primero que os ha parecido la nueva introducción Espero que os haya gustado muchísimo Y os quiero avisar que he cambiado mi usuario en Instagram Mi usuario era Beatriz Estrada 09 Y es que de verdad yo quería que solo fuese Beatriz Estrada Pero era imposible Estaban todos los nombres de usuario cogidos Mil combinaciones había probado a lo largo de los años Y el otro día me di cuenta que estaba libre Beatriz Estrada Con dos A's en Estrada Que bueno, no es perfecto, no es Beatriz Estrada a secas Pero es mucho mejor que 09 Yo ese 09 lo estaba hogeando Así que no lo dudé y bueno, simplemente eso Es un cambio de usuario por si me buscáis y no me encontráis Y si aún no me seguís por allí, no sé a qué estás esperando Os subo un montón de fotos chulas con looks También os grabo reels Por ejemplo el otro día subí uno muy chulo de los Bridgerton Nos encantó Así que bueno, simplemente eso que ahora mismo en Instagram me encontráis así Y hoy os traigo un haul enorme de segundas rebajas Y un poquito de nueva colección He picado con alguna cosita Y es que de verdad que estas rebajas A mí personalmente me han encantado He encontrado verdaderas gangas Cosa que me decían muchísimo la pena Vamos a empezar por Stradivarius Y la mayoría de prendas son ya de cara primavera Porque muy invernales Como que ya el invierno no queda tanto Y he pensado renovar algunos de los básicos Eso de primavera Lo primero es este top de aquí Que no tiene mucho misterio Ya sabéis que a mí me encantan los básicos con toques especiales Y este es uno ¿Por qué? Porque es un top básico de canalé Como podéis ver Manga francesa ideal para primavera Pero tiene este toque especial del volante En esta zona de aquí Esto luego para el día a día me lo pongo un montón Pero ya no es la típica básica sin gracia Este queda así Tal y como yo me lo imaginaba Queda súper bien Con el volante Luego es un color que te queda bien Con muchas otras prendas Manga francesa Bueno ideal para primavera Porque la verdad es que es súper bonito Y si os preguntáis por el largo real El largo es este Es una medida media Que es muy útil Por cierto que siempre me preguntáis Por la ropa que llevo Tenéis siempre el link en la cajita de información Esta os lo mostré en mi último haul Que os voy a dejar por aquí Por si no lo habéis visto aún Y ahora en Stradivarius Vi unos bodys chulísimos Me enamoré de ellos De verdad Se me fue un poco la pinza Pero es que estaban muy bien de precio Y no sabía qué color escoger Bueno ya sabéis que este color Rila Para primavera-verano Me encanta Soy totalmente fan Tiene un escote muy original Así como estilo halter Luego en medio tiene así Este como agujerito No sé la verdad es que es muy chulo Este aún no me ha dado tiempo de probármelo Porque en esta ocasión Me ha tardado un montón de en llegar todo Y odio que los bodys se marquen En la zona de atrás Pero estos me encantaron Porque veis Lo que es la braguita en sí Es de estas cortadas al láser Que no tienen ningún tipo de costuras Y de esta manera pues casi no marca nada Y además tiene corchetes Súper importante En la zona de delante Tiene doble tela De muy buena calidad Pero también está en otros colores En negro Así que me pareció un básico El típico top Que te pones luego en verano Con mil cosas Los días que te quieres arreglar Como un poquito Básico con toque especial Al tener este escote diferente Esta es la versión negra del bodys Me parece súper elegante Este sé que para ir a cena Salir un rato y tal Se va a convertir en uno de mis tops básicos Bueno, bodys en este caso Que por cierto Mirad No se marca nada Estoy muy feliz Así que da este Que es la versión en lila Súper bonito Igual que el negro Y luego también me pedí Este otro bodys de aquí Que es diferente El tejido me gusta Porque es como el mismo Este tipo de licra Que me encanta Lo que también es igual Es la braguita Esto que os digo Cortada al láser Que no marca Con los corchetes también Pero este Tiene un escote Así en pico Con el toque especial De que los tirantes Tienen unos lacitos Deciros que esto No está cosido Son unos nudos reales Que podéis deshacer Y os lo podéis adaptar A la medida que queráis Esto está genial Y este body Queda así Mucho más anchito Es algo diferente Eso sí Lo que os comentaba De ajustar los lacitos Lo he tenido que hacer Porque si no me van grandes Y ahora ya no queda tan mono Porque los lacitos Se ven un poco más largos No sé La verdad es que está bonito Así anchito Algo diferente Pero me gusta más El otro modelo La verdad Vale Lapsus Me sale por aquí Otro de estos bodys Igual que el negro Y el lila El marrón Yo pensaba que este No lo había pedido Porque la verdad De color Son muy parecidos No idénticos Pero sí parecidos Y dije No vas a tener dos iguales Quédate con el de lacitos Que es diferente Bueno Yo creo que Lo debí meter en el carrito Pensé que lo había quitado Pero no No lo había quitado Pero yo creo que voy a devolver Uno de los dos marrones Sé que os he dicho Que me estaba planteando Devolver este body Porque tengo el de lacitos marrón Pero la verdad es que Creo que me gusta mucho más este Estoy loca Por tener tres bodys iguales De colores distintos Cambiamos Ahora nos vamos a Bershka Que piqué con tres cositas De segunda rebajas también Me salieron súper bien De precio Lo primero fue este top de aquí Que me pareció muy chulo Eso ya de cara a primavera Verano A ver Ya sabéis que a mí me encanta Vestir así en tonos Bastante neutros Pero este tono Rojo Coral Para verano Es que me encanta La verdad Y de nuevo Este parece muy básico El típico top de canalé Así manga larga Pero lo chulo Es que la espalda Es totalmente abierta Así toda cruzada Este es el top coral Que ya veis que por delante No tiene ningún tipo de misterio Lo chulo Está en la zona De la espalda Tened en cuenta Que me lo he atado yo sola Estas cosas Siempre mejor Con un poco de ayuda La verdad es que queda Súper bien La espalda se ve muy bonita Me llamó muchísimo la atención Os voy a mostrar Una parte de abajo Porque me estoy dando cuenta Que he cogido millones de tops Pedí esta falda Enverska Que también está Súper bien de precio Y luego yo estas faldas Midi las uso un montón El problema es que Me equivoqué con la talla Pedí la XS Es que en Verska Es la tienda Como que no le pillo las tallas En Zara sé que 90% XS Me queda bien Pero aquí en Verska A veces Las XS me van bien A veces no Y la verdad es que Me queda un poco apretadita Entro dentro Me la puedo poner Y todo Pero no sé La S hubiese estado Muchísimo mejor Pero he visto la web Que ya no quedan Es negra Con un montón de florecitas amarillas Ay no sé La verdad es que Ahora me la veo mejor El día que me la probé No sé A lo mejor tenía La barriga hinchada O algo Pero ese día Me la sentía Como muy 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 apretada Ay pues hoy no me la veo tan mal Se me ajusta bien De la cintura Veis que tiene la abertura Por aquí delante Para sacar un poquito de pierna Así por detrás Que es elástico Por cierto sí Sé que necesito urgentemente Cortarme el pelo Pero quiero ir a mi peluquería favorita Que no está en mi municipio Así que tengo que esperar Y por último en Verska Como estoy obsesionada Con el color lila Me pedí este cardigan de aquí Pero no me ha gustado Porque en cámara No sé qué color lo veréis Pero es azul Es más tirando azul Que a lila No me ha gustado tanto Y la verdad es que Me he cogido otro cardigan lila En Zara Que me gusta mucho más Este no es canalé Este es más estilo punto La verdad Bastante calentito Y tiene estos detalles De botones aquí En la zona del pecho Este es el cardigan de Verska Que por cierto Esto sí De este sí que me cogí la M Porque ya vi que era muy muy cortito Y tan 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 cortito No me gusta A mí me gusta Que con tiro alto O no se vea la barriga O se vea así Muy poquito A ver Es bonito la verdad Ahora que me lo he probado Me gusta bastante Pero es eso Ahora os voy a enseñar Otro cardigan lila Que creo que me gusta mucho más Y ahora sí Pasamos a Zara Que ya sabéis Que es una de mis tiendas favoritas Y he cogido algunas gangas Muy 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 interesantes Que por cierto Tenemos activo en el canal Un sordeo de dos tarjetas de Zara Por si queréis participar Podéis participar por aquí Y por Instagram Para tener doble posibilidades Tendréis todos los links Aquí en la cajita de información Para participar Y lo primero que me cogí En rebajas Fue este bolsito de aquí Este estilo de bolsos Para verano Me encantan Así de rafia Materiales naturales Y me gusta mucho Que sea de coger así Con la mano Es una preciosidad Fijaos en todos los detalles Tiene como flores Y la zona del medio Es una perla Es un bolso Formato saco Simplemente lo abrimos así Y realmente aquí dentro Bueno, eso es un papel Para que no coja mala forma Pero es que aquí dentro Te cabe muchísima Muchísima cosa, eh Vale, ahora os voy a enseñar Mi prenda estrella Mi ganga definitiva De estas rebajas Y es que he conseguido Esta americana De aquí Creo que por... A ver, es que no os quiero mentir A ver, lo voy a mirar Sí, sí, sí Es que digo, seguro que me costó así Sí Me ha costado 25,99 Está genial Y ya sabéis que yo soy una loca De este tipo de americanas De Zara Tengo una muy, muy, muy parecida No son exactamente las mismas Pero sí muy parecida en negro Y otra en beige Y me faltaba una Así en un tono marrón Camel Es preciosa Esta la intenté comprar En el Black Friday No sé si os acordaréis Y que era... Que estaba más cara Y me salía agotada Y yo No, por favor Y el otro día Mirando la web Vi XS A 25,99 Como una talla así Ahí Ala, perdida Para ti Beatriz Cómprala Y fue como Comprar, comprar, comprar Y es que de verdad En las rebajas Es muy importante Que si algo os interesa mucho Entráis Veis Agotado Vale, pues ya está No Tenéis que ir mirando Cuando tengáis un ratito libre Un momento A ver si está la chaqueta que quiero O la prenda que quiero Y de verdad Que hay muchas devoluciones Y de repente Hay un día loco Que fuu Aparece una talla salvaje Así que no te esperas Y puede ser la tuya Y lo puedes comprar Así que no perdáis la esperanza Con las prendas Si de verdad que alguna os gusta Id mirando Id mirando Es toda forrada por dentro Con cierta estructura Doble botonadura dorada Como a mí me gusta Pero son unos botones Súper especiales Tienen detalles así En negro Como de un león Que contenta estoy De haber logrado Esta ganga De verdad Queda de maravilla Me gusta muchísimo Veis que esta es un pelín Menos oversize Que la otra Esta marca Un poquitín Aquí en la zona de la cintura Sin ser nada muy exagerado Como veis Es muy elegante La voy a usar un montón Así queda de perfil Veis que esta no es recta Como las otras que tengo Esta se adapta un poquito más Y me encanta este patrón No es ni muy larga Ni muy corta Es perfecta Y bueno Si queréis También os la muestro abierta Me gusta muchísimo Con el detalle De los botones Por mi cumple Mi amiga me regaló Un top peludo Así Palabra de honor No sé si os acordáis de él Os dejo por aquí el vídeo De mis regalos de cumple Por si os interesa Y vi que este top Tenía a juego Este cardigan Exactamente igual Del mismo color Y del mismo tejido Y la verdad es que Se puede quedar monísimo El top debajo Y el conjunto por encima Este es de estilo así Bastante crop top Aquí podéis ver bien El material y el color Este es el top Que os comento Que me regaló mi amiga Que es así De tirantes de espagueti Y la Rebeca a juego Creo que el top Ahora mismo también Lo podéis encontrar En la rebaja Y si no recuerdo mal Intentaré Buscároslo también En el link El color es monísimo No pica Es súper suave Me encantan estos conjuntitos Más prendas de rebajas Otro conjuntito De cara a primavera Este la verdad Soy honesta En temporada Ya me gustó Lo tenía ya así Bastante visto Y cuando lo vi en rebajas Es que no lo dudé Yo cogí este Que es la versión verde clarito A lo mejor en cámara No se aprecia Pero es verde Pero también tenéis La versión idéntica En gris Por si os gusta más A mí es que el gris No es un color Que me guste mucho Para vestir Es un top de canalé De tirantes Súper básico Pero en los tirantes Están las perlitas La verdad Una monada Y totalmente a juego El cardigan Que este adrede Me pedí la M Porque cuando me lo probé En tienda En temporada La S Quedaba un poco Demasiado corta No me acababa de convencer Así que he pedido Una tallita más Igualmente sigue siendo cortita Tened eso en cuenta Mirad que bonito Los botones también son de perlas Y está genial Que por la espalda No por la espalda Es lisa Y es mucho mejor Porque si no Si te sientas en algún sitio Y te apoyas Como que te clavas las perlas Definitivamente La M Ha sido un gran acierto Aún así Ya veis Que queda cortita Pero me encanta Que sea justo De esta medida Para que con pantalones De tiro alto No se vea nada Es muy 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 bonito Este conjunto Me llama muchísimo la atención Tanto el color Como las perlas Y bueno Lo podemos usar así Atado ¿Veis? También lo podéis usar así Y también el top Por separado Porque es súper bonito Con el detalle De las perlas En los tirantes Me ha encantado Este conjunto Por favor Que venga primavera ya Y podamos salir Un poco más a la calle Bueno Estas han sido Las segundas rebajas Que la verdad Es que estoy súper contenta Con las gangas Y cositas que he encontrado Pero he picado En nueva colección No mucho Pero tengo tres cositas Lo primero Es este cardigan lila De aquí Que cuando lo vi Me enamoré Es que es precioso Por eso os digo Que ahora dudo Con el de Bershka Me vais a decir Hombre No son lo mismo ya Pero es que Este pelito sintético Que es súper súper suave Se puede quitar Mirad Es así de punto La zona del pelito Es lo que más me gusta Es súper 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 suave Se puede quitar Sin ningún problema Y lo que le hace Más especial Que esto también Va a estar súper en tendencia Es que se ata Simplemente así Con un cordoncito Aquí en medio Y es que el color Todo Me enamoró Ahora viene la época Que Beatriz Todo lo quiere lila Como he dicho Si os latáis Así bastante ajustadito No se ve nada Si queréis Podéis usar el sujetador Que muchas me lo preguntáis Estéis en Instagram Que os hice un unboxing De este top de aquí Os gustó un montón Por eso os digo Seguidme por Instagram Porque por ahí Os enteráis de todas las novedades Y subo cosas muy chulas Pero luego Si queréis que se abra un poco más Un poco más sexy Pues obviamente Simplemente no atáis tan fuerte Este lacito Y también lo podéis conseguir Este efecto Y la verdad No sé Es una prenda muy original Ya sabéis Que no tengo nada parecido En mi armario Y lo último Y lo último De nueva colección Que me encantó Fue otro conjunto De blazer Con falda short Y es esta preciosidad De aquí Que me gusta muchísimo Me he cogido la S Porque tengo uno muy parecido Y la XS Me iba bastante corta Espero que me quede No sé si he hecho mal Cogiendo la S A lo mejor tendría que haber cogido La XS Pero como es estilo short Por detrás La verdad es que es bastante cortito Y a mi tan tan corto Ya sabéis que no me gusta Ahora me lo pruebo Que es que me llegó ayer No he tenido tiempo Pero es que Fijaos el material Si es tuyo Ya sabéis que soy amante Es muy bonito Un toquecín de hilitos brillantes Muy 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 sutil Con estos botones irregulares Así en estilo Carey Por delante ya veis que parece falda Con esta solapa Pero en realidad son unos shorts Y totalmente a juego Tenemos la americana Que es bastante bastante larga Ahora que la he recibido Yo creo que esto perfectamente También me puede quedar De blazer vestido Vamos a probar A ver que tal De esta si que cogí la XS Y eso es bastante oversize Calidad excelente Estructurada Forro por dentro La verdad Bastante bastante bonita Y por los colores que tiene Me pareció un conjunto ideal Transición invierno primavera Pues así queda este conjunto La zala Que os había comentado Lo de la S No me gusta mucho Que por aquí Se ve como el short Debajo Lo veis Esto de aquí No me convence del todo A ver Creo que tendría que haber cogido XS Porque la verdad es que si Me sobra bastante Pero veis Esta por detrás Me queda así Y no es muy larga Así que la S Definitivamente Y si La blazer es súper larga Un poco oversize Así que mirad Si esto Me lo cierro Perfectamente Puedo ser usado Como un vestido Así que si realmente Solo os gusta Lo que es la chaqueta En sí Le podéis sacar mucho partido La podéis usar así Simplemente de americana Con prendas debajo O a lo mejor Por ejemplo Con algún tipo de cinturón negro También la vais a poder usar De vestido Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Me encantaría que me dejaseis Un comentario Diciéndome cuál ha sido Vuestra prenda favorita Y si vosotras también Habéis picado con algo En segunda rebajas O nueva colección Porque es que de verdad Me encanta leer vuestros comentarios Así que bueno Si te ha gustado este video Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis videos Y nos vemos muy prontito En un próximo video Un beso enorme Adiós